Muy buena como están sean bienvenido a un nuevo vídeo para el canal, sé que no estoy hablando con mi voz para la próxima si discúlpenme, hoy le estaré hablando sobre la historia de Riyan Ortiz empezamos, Riyan Ortiz es un mediocampista de los Estados Unidos, conocido como el tirano del campo, es un personaje exclusivo de videojuegos para el juego Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Juega para Estados Unidos Sub-16. Tiene 13 años y está en el primer año de secundaria en la academia de fútbol dirigida por George Cardinal. El fútbol estilo análisis de datos de Riyan le permite aprender todas las debilidades y habilidades de cualquier jugador, lo que lo convierte en un buen estratega. Es el complemento perfecto para Blake, con su buen control del balón. En la ruta de Estados Unidos, el estilo de análisis de datos de Riyan se pone a prueba en las finales entre Estados Unidos y Japón. Si le gustó el vídeo no olviden de suscribirse y de darle like para hacer más contenido. Muchas gracias hasta la próxima.